Cambios de estado La materia puede cambiar de un estado a otro. Estos cambios son considerados cambios físicos ya que se altera su forma, pero no su composición química. Analicemos los cambios de estado del agua. Imaginate que tenés un cubito de hielo y lo colocás en un recipiente. La temperatura del ambiente es mayor que la del freezer. Recordá que la energía calórica viaja de los cuerpos que tienen mayor temperatura hacia los cuerpos que tienen menor temperatura. Por esta razón, a medida que el cubito gana calor proveniente del ambiente, las moléculas obtienen más energía, aumentando su movilidad y haciendo que las fuerzas de atracción disminuyan y permitiendo que las moléculas se separen, provocando finalmente un cambio hacia el estado líquido. A ese cambio de estado lo llamamos fusión. Ahora el recipiente con agua líquida lo colocamos sobre el fuego. A medida que el agua se calienta, las moléculas obtienen más y más energía, moviéndose enérgicamente, separándose cada vez más, ya que prevalecen entre ellas las fuerzas de repulsión. Como resultado, el agua líquida cambia al estado gaseoso. A este cambio de estado lo llamamos vaporización. A los cambios de estado donde la materia gana calor se los denomina progresivos. Ahora, en vez de ganar calor, analicemos qué sucede cuando la materia pierde calor. Continuemos con el ejemplo del agua. Cuando el agua, en estado de vapor, pierde calor, sus moléculas pierden energía. Su movilidad se reduce y aumentan las fuerzas de atracción entre ellas, permitiendo que las moléculas se acerquen, obteniendo nuevamente agua líquida. A este cambio de estado lo llamamos condensación. Si el agua líquida sigue perdiendo calor, sus moléculas pierden más energía y, por lo tanto, movilidad, aumentando cada vez más las fuerzas de atracción entre ellas y el ordenamiento de sus moléculas, obteniendo nuevamente el cubito de hilo. A este cambio de estado lo llamamos solidificación. A los cambios de estado donde la materia pierde calor se los denomina regresivos.